Y a propósito de eso, Cinti, vamos a compartir con los televidentes estas imágenes, ¿no? Que tienen que ver con el metropolitano, este servicio de transporte masivo de nuestra capital que es muy importante, que es muy utilizado, por supuesto, transporta a miles de personas cada día pero que también están complicados por el tema del calor, de las altas temperaturas e incluso corren el riesgo también de sufrir alguna descompensación, por supuesto. Eso es lo que ha salido a la luz, además lo que informaba también el diario El Comercio en esta gráfica importante que realiza sobre las zonas con más tumulto de gente en el metropolitano y que concentrarían más calor además en los vehículos, en los buses de transporte público. Miren aquí la gráfica que publican y que es bastante interesante, ¿no? Esta zona de ingreso, adelante las zonas de ingreso son donde se concentra mayor cantidad de público. Puerta más grande. Así es. Y en la parte de atrás también, ¿no? Donde están las puertas. Correcto. Según lo que han graficado aquí la gente del comercio, la zona con menos tumulto vendría a ser, digamos, el otro lado, ¿cierto? De este bus hacia el otro lado donde no baja la gente pero hay estos acondicionamientos también en esas zonas donde hay menos cantidad de personas. En este lado primero, el que ha explicado Cintia, es donde precisamente ingresan y salen los pasajeros. Este es el otro lado, digamos, de este bus que es acoplado y que es bastante grande también, ¿no? Traslada a gran cantidad de personas. El usuario, Lucho, suele quedarse cerca a la puerta. Sí, ese es un tema. Se genera todo un cuello de botella y la gente se queda ahí porque si siente que avanza un poco más después para bajar va a tener que... Están ahí todos aglomerados, ¿no? Efectivamente. Y ahora, con el calor que se siente, es realmente preocupante. Seguimos con la siguiente información que nos da el diario El Comercio y la zona más calurosa. Miren lo que se ha identificado aquí en los buses, ¿no? La parte de atrás, claro, está el motor. El motor está ahí, claro. Entonces, también esto aumenta la sensación de calor y es en la zona donde los pasajeros están teniendo también mayor cantidad de complicaciones por el tema de el calor en la parte del techo por el verano. El calor desde la parte baja que se genera la cantidad de personas. Imagínate eso. Claro, es un horno. Ese punto sí debe ser terrible. Y la parte o la zona más fresca se ha identificado aquí, en esta parte media, digamos, ¿no? Casi al medio exactamente de este bus bastante grande. Claro, hace algunos años recuerdo que se generó una suerte, ¿no? Un dispositivo que se colocó en las partes altas de las ventanas para que pueda direccionar, digamos, más el aire, pero no es suficiente. Se ha anunciado ahora, pero dicen para el aire acondicionado. No, pero ¿cuándo va a llegar el aire acondicionado? El otro verano. No te pasa. No, y estamos con un verano realmente calvoso. Seguimos con más. A ver, ahí está, ¿no? Cuidar la piel, las recomendaciones, evitar la exposición del sol, mantenerse hidratado, cuidarse de enfermedades gastrointestinales que también se pueden generar y vestir prendas de algodón. Y todo esto, Lucho, mira, recomendaciones que se dan para los que viajan al interior del Metropolitano porque ya se han venido presentando a pasajeros afectados. Claro, y para evitar sobre todo este golpe de calor, ¿no? Que ahora está tan en boga y es que es tan peligroso también. Bien, acá hay información adicional en torno a, bueno, las emergencias que se han producido ya dentro del propio sistema del Metropolitano. Y hay una comparación entre diciembre del año pasado y enero del 2024. La cantidad de descompensaciones en diciembre, 37, en enero 61. Mira tú, desmayos 4 en diciembre, 2 en enero. Los que tienen ya enfermedades preexistentes, un caso en diciembre, 2 en enero. Incluso un caso de epilepsia también se dio en diciembre del 2023. Ahí están los totales de emergencias en diciembre 45, mientras que en enero 65. A tomar en cuenta también eso. Y lo que resalta aquí, Lucho, son las descompensaciones. Mira cómo prácticamente se han duplicado de diciembre a enero, que es lo que se está reportando en el Metropolitano, este tema de descompensaciones. Muchos afectados también por el tema del calor, ¿no? La sudoración que se comienza a presentar y los pasajeros comienzan a descompensarse. ¿Qué llevar? Bueno, lo que tengan para poder ventilarse, ¿no? Algunos dicen, no puedo salir sin el abanico para subir al bus, porque claro, el calor que se concentra al interior también es bastante sofocante. Una alternativa serían estos productos, ¿no? A los ventiladores pequeñitos, sí, sí. Que eran unos ventiladores pequeños, pero súper útiles. Bueno, habrá que recurrir a eso para bajar la temperatura. Y el agua, para hidratarse. Es importantísimo hidratarse mucho más ahora en esta temporada.